Hola amigos, soy Rodrigo Obregón Osorio, director del Ballet Nacional de Colombia, un legado de Sonia Osorio, quienes participaremos en el segundo Festival Nacional de Ballet al Parque en la ciudad de Ocaña y esperamos encontrarlos allá del 27 al 29 de junio para disfrutar de espectáculos de danza clásica, folclórica y contemporánea. ¡Nos vemos!